¿Qué es el Makerspace? Nos acercaremos al concepto de Makerspace a través de tres definiciones. La primera la propone Lauren Britton, quien dice que un Makerspace es un lugar en el que la gente se reúne para crear y colaborar, para compartir recursos, conocimientos y objetos. Para Lauren, los Makerspaces se han formado y evolucionado a partir de un deseo de comprender, de trastear, de reconstruir y de compartir. Una segunda definición nos la da Laura Fleming en su libro Walls of Making. Para Laura, un Makerspace es un lugar en el que los aprendices, y este es un concepto nuevo, tienen la oportunidad de explorar sobre sus propios intereses, este es otro concepto importante, para trastear nuevamente, crear, inventar o construir utilizando la más amplia variedad de materiales y herramientas. Bien, vemos que van apareciendo unos conceptos como trastear, construir, inventar, que son comunes en esas dos definiciones y en otras que podríamos encontrar. Paso ahora a la tercera definición, que es la que nos da Dale Dougherty. La definición de Dale es importante porque él fue la primera persona que en acuñal el término Makerspace hace ya unos años, y Dale dice que un Makerspace es un lugar modelado a partir de los Hackerspaces. Un Hackerspace, ya veremos lo que es más adelante, pero es otro concepto importante en la historia del making, en el que la gente joven tiene la oportunidad de explorar sobre sus propios intereses, aprender a usar herramientas y materiales y desarrollar proyectos creativos. A partir de estas tres definiciones, lo que tenemos ya muy claro es que un Makerspace es un espacio, un espacio normalmente físico, casi siempre es un espacio físico, pero no solamente un espacio. Es decir, tener un espacio físico es algo básico para poder contar con un Makerspace, pero un espacio con herramientas no es un Makerspace. Es decir, una ferretería, por ejemplo, no podría ser llamada Makerspace. Porque un Makerspace se define por lo que permite hacer, sobre todo. Y permite justamente hacer. Este es un verbo importante. Hacer, crear, ¿no? El verbo, el make de Makerspace significa precisamente hacer, crear. Permite inventar. Es un lugar para la creatividad. Es un lugar para el aprendizaje también, aprender. Es un verbo relacionado directamente con los Makerspaces. Más adelante, en otro vídeo, hablaré más sobre la dimensión educativa de estos espacios. Permítete trastear. Trastear es una palabra que aparecía en las dos primeras definiciones que he leído. Y es muy importante y, además, resume muy bien lo que se hace muchas veces en un Makerspace. Esta idea de trastear, de manipular objetos, de revolver, muchas veces incluso sin un objetivo claramente definido. Muchas veces sí lo tenemos, pero no siempre. En la literatura en inglés, el concepto de trastear aparece siempre a través de la palabra thinker. Bien, más conceptos. Compartir es también clave dentro del contexto Makerspaces. Y después también construir, reconstruir, reparar.